Pocos países en el mundo tienen el privilegio de poder tener estas maravillas de la naturaleza. Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo Valdés. En una edición más de su programa Siembra, Alimentación y Desarrollo, este programa llega a ustedes por la señal de ATV Sur. Estamos en los departamentos del sur del Perú, estamos en el departamento del Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua, estimados amigos y sus respectivas localidades, provincias y principales distritos, llevando la señal descentralizadora de ATV Sur. Estamos además, como les decíamos, en la temporada del café. Hemos estado hace poco en el importantísimo evento, la Expo Café 2014 en la ciudad de Lima, que se viene realizando ya por cuarta vez y en donde se ha destacado la importancia que tiene el desarrollo de la caficultura en nuestro país, la necesidad de incrementar el consumo per cápita de café, que es todavía bastante bajo si lo comparamos con lo que consumen los vecinos en América Latina. Y en fin, y también su importancia digna de destacar por la cantidad, la cantidad, miles de familias involucradas en su cultivo y en toda la cadena de valor que tiene el café. Bien amigos, el día de hoy vamos a empezar el programa con una nota bastante curiosa. Sabían ustedes que hay un café que cuesta en muchos países de Europa y en Estados Unidos entre mil y mil cuatrocientos dólares el kilo. Este es un café producido nada menos que como consecuencia del proceso digestivo de un animalito de nuestra Amazonía llamado el Coatí, que no hace otra cosa que comerse el grano de café, defecarlo y este grano después de un proceso digestivo como consecuencia de la propia naturaleza biológica del animal, los jugos digestivos y vaya uno a saber qué clase de procesos fisiológicos y químicos logra un café de altísima calidad. Este proceso, estimados amigos, este sistema, si se quiere, de producir café ya se está replicando no solamente en esta localidad de nuestra Amazonía, sino se están haciendo experiencias similares en la ceja de selva del departamento de Puno, así como en zonas en Cajamarca, en las regiones de Jaén y San Ignacio. Bastante curiosa la nota, pero es una realidad, como podemos observar en el siguiente reportaje que tendremos el día de hoy en Siembra, Alimentación y Desarrollo. Este café conocido también como café Misha no es otra cosa que el proceso de café de manera natural que forma parte en buena cuenta del proceso digestivo de este simpático animalito que habita la ceja de selva de nuestro territorio. Bien amigos, y como no todo pueden ser buenas noticias, noticias y comentarios gratos, vamos a enfocar también algunos problemas serios que afronta la caficultura. El principal, el problema del cambio climático y en otro los problemas que lamentablemente todavía no podemos superar como son la arroya y en el caso de muchas regiones de nuestro país como por ejemplo la zona de Sandia, en el departamento de Puno, en donde la presencia del cultivo ilegal de la hoja de coca está perjudicando tremendamente el potencial y la capacidad de los productores cafetaleros. Vamos a unos cortes comerciales amigos y regresamos con estos interesantísimos, gratos y curiosos temas. ¡Gracias! 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 Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. ¡Gracias! 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 Le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Y esta tierra es tu herencia y tu herencia y tu herencia.